Hola, grumetes de la red. Y hago este vídeo corto para anunciar que esta tarde a las 5 vamos a estar en directo en Twitch. Dejo un link en la descripción. Y lo que vamos a estar haciendo es charlar tranquilamente mientras documento el add-on. Es la última fase, que es la documentación, que es muy importante. Y bueno, vamos a estar de chill, vamos a estar relajados. Y así aprovecho esto, que no me importa si se pierde o no se pierde, para hacer algunas pruebas. Para ver si funciona realmente, si luego lo puedo subir a YouTube, si funciona bien. Vamos a ver, vamos a probar. Entonces, si alguien se quiere pasar por allí, buscad la correspondencia, eso, ¿no? De las 5 de la tarde hora española peninsular. Ya seáis de Canarias o de Latinoamérica, buscad a qué se corresponde. Y nada, eso es todo. Seguramente si sois de Latinoamérica os pillé muy pronto por la mañana, así que lo siento. Pero bueno, ya os comento que es solo una prueba para ver cómo funciona, o qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Así que nada, espero veros allí alguno.